Al menos 30 casos de tuberculosis se registran en el primer trimestre de este 2019 en Quintana Roo, enfermedad altamente contagiosa que no ha podido ser erradicada y que un paciente con esta bacteria que no sigue un tratamiento puede contagiar entre 15 y 20 personas al año, explicó el director del programa Fortalecimiento a la Atención Médica Caravanas de Salud, José Alberto Españanovelo. Tuberculosis que ya parecía desaparecida, sigue habiendo tuberculosis, mucho más que lepra. ¿Cuántos casos podríamos hablar? Yo pensaría con los menos 30 casos así detectados. Hay tuberculosis, hay todo porque no se detecta y aparte no hay medidas preventivas. En el primer trimestre del año pasado Quintana Roo tenía 84 casos y ocupaba el primer lugar en la península con más enfermos. De hecho, el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, posicionó a la entidad en el lugar 14 con mayor número de infectados. La tuberculosis se contagia personalmente o bien por la saliva, por el esputo. Escupe ahí la persona y se toca y ahí se va contagiando, por el esputo y por la tos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa antigua y sigue siendo un reto para las autoridades sanitarias su erradicación. Para Notivisión, Rosy Dorado.